Queridos estudiantes, para aquellos que no me conozcáis, soy Luis Cauceiro, director de la Escuela Politécnica Superior, y me gustaría daros la bienvenida a este nuevo curso académico 2022-2023. Para aquellos que sois nuevos en la universidad, me gustaría presentar algunos de los proyectos que ya comenzamos el curso pasado y que van a continuar en este nuevo curso académico y que son fundamentales en nuestro modelo educativo. Por un lado tenemos WaxSkill School, en donde vais a obtener certificaciones en competencias transversales por parte de universidades de reconocido prestigio de todo el mundo. También tenemos Wax Digital Garage, otro proyecto fundamental en donde gracias a Ironhack vais a obtener certificaciones con Google y Microsoft en programación y diseño de web. Y, cómo no, hablar de nuestro proyecto estrella que es WaxMakers, en donde vais a aprender haciendo cosas, vais a aprender en proyectos con empresas, proyectos como el modelo del gemelo digital de Avanade, modelo de gemelo digital de nuestro campus, en donde están participando ya estudiantes de ingeniería informática, estudiantes de ingeniería electrónica, arquitectura e ingeniería civil, pero que este próximo curso se van a incorporar muchas más titulaciones. Proyectos como nuestro modelo de vehículo sostenible, en donde vais a diseñar un vehículo autónomo junto con los estudiantes de mecánica, diseño industrial, grado en ingeniería electrónica y vamos a hacer que ese vehículo pueda guiarnos por el campus de manera autónoma. También fundamental nuestros proyectos con empresas como SACIR y otras que se irán incorporando a nuestro modelo ULAB, ese modelo de WaxMakers tan importante para todos nosotros. Por último, no me gustaría terminar este pequeño vídeo de bienvenida a todos vosotros sin desearos mucha suerte en este nuevo curso académico y sobre todo que disfrutéis muchísimo.